Mucha atención que 90 Minutos conoció de los presuntos acosos de carácter sexual que estarían sufriendo un grupo de alumnas del colegio Rafael Navia Barón Kelly. Ivonne, hablamos con la representante de las presuntas víctimas y por supuesto con el secretario de Educación de Cali. Graves son las denuncias que hicieron por las redes sociales varias alumnas del colegio Rafael Navia Barón de Cali. Las estudiantes entre 14 y 17 años señalan a por lo menos tres profesores que las habrían acosado sexualmente. 90 Minutos habló con la representante de las afectadas y quien está recopilando los testimonios de las alumnas. Pues a nosotras nos han tocado, nos han hecho comentarios de doble sentido, nos persiguen, nos tratan de tocar, de abrazar. Un ejemplo de un comentario que por ejemplo sientan ustedes que es indebido. Por ejemplo, que le pidan, que les pasen, que una niña le dijo al profesor que le pasara una leche, y él se agarró el pene diciendo, y le dijo que acá estaba la leche. Es que a mí me gustan las niñas de senos grandes, o por ejemplo, es que les voy a gastar un helado para que se pongan a chupar, o déme su arepa, yo le doy el chorizo, o si está de cumpleaños, venga y le parto la torta. Dice que como regularmente sucede en estos casos, las alumnas menores de edad no se atreven a denunciar por temor a represalias, pero aseguran que decidieron unirse y denunciar las presuntas anomalías ocurridas en la relación alumno-profesor. Pues nosotras hemos acudido a funcionarias del colegio, y lo único que nos dicen es que tenemos que hablar con los profesores, la única solución que nos dan es esa, pero ya viendo que viene varios años y que nunca han hecho nada, pues ya nos cansamos y decidimos hablar. Mientras tanto, el secretario de Educación aseguró que ya está al tanto del tema, y espera que, si las denuncias son ciertas, prosperen para actuar de inmediato. Nosotros lo que le hemos expresado es, primero, que hagan la denuncia formal, y segundo, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se colocan cosas en redes sociales y no se tienen legitimadas o no se tienen documentadas, porque de todas maneras está en riesgo la integridad física y la seguridad de las personas implicadas en este presunto acoso. Dice el secretario que las denuncias no solo se pueden quedar en las redes sociales y deben trascender al ámbito jurídico para escaronar este presunto delito a otro nivel. Si es el caso, denunciar ante la fiscalía por delitos electrónicos o de orden digital, para nosotros como secretario o como Secretaría de Educación, es sí preocupante que se presenten estos casos, porque son casos que van como en crecimiento en términos de denuncias. Se espera que esta misma tarde haya una reunión del secretario con las directivas del colegio para conocer en detalle lo ocurrido en las aulas de este centro educativo.